Este es el último tanto, el que supuestamente iba a convertir Enzo Pérez y finalmente no pudo, ya que el arquero de Alain, Eiza Khalid, tapaba volando hacia su izquierda y obviamente los hinchas millonarios que habían llegado hasta allí, hasta Alain, precisamente la ciudad del local, con la desilusión, por cierto, River va a jugar por el tercer puesto del Mundial de Clubes. En el día de hoy va a estar jugando el Real Madrid con el Cajima Antlers, así que la ilusión de jugar una final con el Real Madrid, ¡puff! Se esfumó, señoras y señores. Me parece, me da la sensación que el millonario no estuvo emocionalmente preparado para jugar esta instancia después de todo lo que le tocó vivir frente a Boca Juniors. Si les parece, escuchamos a Marcelo Gallardo, que decía esto. Lo que se logró hace más de una semana, va a ser histórico, ¿queda manchado por esta derrota? No. Lamentablemente, el deseo de todos era poder llegar a esta final de Mundial de Clubes y poder tener la chance de jugar a ver si teníamos posibilidades, ¿no? Pero bueno, ahora hay que seguir. Y así se le graban los futbolistas de Alain adentro del vestuario, con gritos y con pisa, dame una grande mozzarella. Hoy me la permito, claro, después de haberle ganado, haber eliminado, el campeón de la Copa Libertadores. Todo es pernirrido para este equipo que ganó los tres partidos que jugó hasta aquí. Pedimiento de la gente de River al plantel de River en el hotel. Así los recibieron. Alentando igual y agradeciéndole a Marcelo Gallardo y compañía. Escuchen. Videos caseros, por cierto, de los hinchas que pudieron llegar hasta el hotel. Agradeciéndole a uno por uno de los futbolistas que, ahora vale decir, van a jugar por el tercer puesto, como les comentaba hace un ratito. Y esto va a ser en Abu Dhabi. O sea que River en un ratito está llegando a Abu Dhabi para poder disputar el día sábado el tercer puesto del Mundial de Clubes.